¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, ¡bienvenidos sean a un nuevo capítulo de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior En donde me dieron algo de los idereos No sé qué me dieron, pero pertenece a los idereos Eso sí, me queda claro Y aquí acabo de encontrar esta cosota Nunca había peleado contra uno de estos Y se ve que es bastante... No, nivel 38, no, 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 no Súbete, súbete al pajarito Lárgate ¿Por qué no me puedo subir al pajarito? No te quiero hacer nada, Chivo, nada te quiero hacer Vámonos, vámonos porque si se enoja Nos va a terminar masacrando Tengo que llamar al Chocobo acá Porque si no, lo van a matar ¡Lo van a matar! ¡Corre, Chocobo! ¡Corre, que esa cosa se ve que te trae ganas! Bien, ya, nos alejamos de esa cosa Todavía no tengo el poder suficiente como para derrotarlo Así que bueno Me encargaré de él más adelante Ahorita por lo pronto Tengo que llegar a aquel sitio que si recuerdan Nos quedamos en que Cindy ya nos dio la La ubicación En la que se encuentra el regalía Lo secuestraron Se lo robaron, una banda de cholos Así que tenemos que ir a recuperarlo Justo ahora estamos a 1.3 kilómetros Del sitio de encuentro El corralón El yonque, donde metieron al regalía Así que vamos allá ¡Sapito! Así nos lo reventamos Muy rápido, muy rápido Cada día somos más fuertes Amigos míos No se den por vencidos No se rindan ¿Qué? ¡Oh! Me acaba de reventar Me dio un centonazo Y me torció ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Ni siquiera le hiciste nada Gladio Nada más le haces al Mickey Como que le quieres pegar Pero en realidad Ni siquiera le estás pegando Bien Muerto Muerto el zapito Bien Ya llegamos al sitio Y acaba de aparecer Otro sapo Que me va a proveer de carne Por si en algún momento Tenemos que acampar Vean Estamos a punto de llegar al sitio Y no sé si lo notan Pero hay una especie De neblina roja Vean esas Esas rayas rojas Que aparecen En el ambiente No está fallando tu monitor No, 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 no Realmente está ahí Esa neblina roja No sé qué significa exactamente Michoacobo Arcan Entonces está por este sitio Eh Supongo que indica peligro O son gases venenosos No sé No sé No me hacen daño Eso sí Es seguro que no me hacen daño Algo apareció de este lado No vi que era No vi que era Nada más apareció la alerta Pero no vi exactamente Qué era lo que había aparecido Bueno Vamos a entrar por este sitio Que aquí tenemos Justo la misión Aquí Justito en este sitio Acampa en el santuario De Sodmok Para Para trazar Con Ignis un plan Ok Tenemos que acampar ¿Ven? Les dije Que conseguir carne De sapito Era buena idea Porque tenemos que llegar Ahora a este sitio Para poder acampar Lo bueno es que tengo A un Chocobo Y él me lleva rápido Hasta ese sitio Porque si tuviese que caminar Uy no Uy no Caminar no me gusta Además Tengo rentado el Chocobo Por siete días Esta vez lo renté Por una semana entera Para que no haya pierde No va a haber pierde El día de hoy Bájate Bájate Gracias 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 Vamos a dormir Y vamos a trazar El plan Yomi Yomi ¿Qué vamos a comer El día de hoy? Miren aquí está Creo que esta es la carne De sapo Sí mira Carne de sapo gigante Me da un montón De cosas buenas Así que Nos la vamos a echar Forraje ¿Cómo que forraje? Verdura 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 Mimet Verdura No sé qué Vamos a ponerle De esta Que es de la que más tengo Es de la que más tengo Así que vamos a comer Este rico platillo Yomi Yomi Qué poder Qué poder En serio Se ve tan jugoso Y tan rico O sea Si ya si lo ves de cerquita Te das cuenta Que los gráficos No son Del todo perfectos Pero de que se ve Apetitoso Se ve Bastante rico Creo que esa era La intención De los que hicieron El juego Vamos a ver A qué nivel Alcanzamos a subir El día de hoy Subí a nivel 37 Por poco Y subo a nivel 38 Bien Pronto acaba de ganar Por tomar fotos A lo baboso Un montón de fotos Que ha tomado Uy esta foto La quiero Cuando me convirtieron En sapo Mira Ah que viejos recuerdos A ver Cuál va a ser el plan Ignis Háblame De que se va a tratar esto Muy bien Todos estamos de acuerdo Moción aprobada Descansar esta noche O comenzar ahora La misión debe completarse Antes del amanecer Pues comenzar ahora Ya estamos aquí señores No hemos dormido En tres días No importa Tenemos fuerza suficiente Aunque hay que Aunque haya De que dejar La tarea a medias O sea En cuanto empiece a amanecer Voy a tener que Largarme de aquí Hayamos o no Hayamos completado La misión Muy bien El asunto también Es que no nos atrapen Eso es un detalle Importante Esa cosa ¿Lo mato o qué? Juntos a mi señal Ok Entonces si lo vamos a matar Dos Uy 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 Esto se pone tenso Uno Ah Los Ay por qué Ese mendigo mensaje Yo ya estaba preparado Los soldados Pedirán refuerzos Si descubren al grupo Si descubren al grupo Elimina a los Sentinelas Uno a uno Sigilosamente ¿Y cómo los matas Con sigilo? Eso yo no lo sé Asegúrate de aprovechar Tanto como puedas Lux Mortis Cuando Cuando veas El comando Indicado en la pantalla El comando Indicado en la pantalla O sea ¿Puedo pasar? Eh Eso se le llama Lux Mortis Eh ¡Ay! Dieron la alarma No puedo creerlo Entonces no me salió No me salió Como lo tenía planeado Ah ¿Ya me cacharon? ¿O qué? En marcha Pues dieron la alarma Pero Parece que los demás No se enteraron O sea Si dieron la alarma Pero No fue tan Tan alarmosa Como yo hubiese esperado Vamos a pasar Tranquilos Bien muchachos Se requiere de sigilo Evita los focos Ok Pasamos Evitamos los focos Entonces hay que pasar Por aquí atrás Tengo que seguir a Ignis Esta misión es de sigilo Forzoso Uy 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 Ese si me da Cuscuz Esa cosa Si me da Cuscuz ¿Violento? No, no, no es violento Pero tiene un ejército Detrás de él ¿Ordenes? ¡Ordenes señor! Ignis es el estratega Es el estratega ¿Se dan cuenta? Él es el estratega El estratega ¿Por qué digo estratega Si es estratega? Vamos Tranquilos Esto se trata de sigilo Gladio Yo sé que tienes ganas De sacar tu espadota Pero no hay necesidad De ser tan violento Ahorita Hay que llevárnosla Tranquilo 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 Ahí hay alguien Dos personas Ataca por detrás Un golpe y listo Entonces hay que dar La vuelta por este lado Uy Hay que ir por aquel Primero Hay que ir por aquel No ¿Qué hice? Uy Eso estuvo No puedo creerlo Me cacharon No puede ser Pero es que se supone Que yo se lo lancé Hacia él Se supone que yo Lo lancé hacia él Pero No funcionó Soy pésimo Para el sigilo Hasta en Final Fantasy XV ¿Se dan cuenta? Soy pésimo Simplemente Esa es la única Respuesta lógica No sirvo Para ser sigiloso Ahora ¿Qué hay que hacer? Hay que llegar De aquel lado Pero Voy a tener que Ir hacia acá Y luego de acá Ir hacia Este robot Se ve peligroso Espero que no sirva O que no esté tripulado O algo Tenemos que llegar A esta puerta Y abrirla Tengo el código De acceso Vaya Que bonito Pasamos Pásenle señores Están en su casa Es un generador De energía Demasiado arriesgado No conviene No conviene Hacer el plan de Gladio Él quiere sabotear La fuente de energía Pero no Derrota A seis soldados imperiales Con Lux Mortimus Lux Mortis Bien Uno menos Este también Oh Que la fregada Pero por qué Carajos No puedo Por qué caramba No puedo hacerlo No entiendo Solo puedo matar a uno Y trato de matar al otro Y no Es imposible para mí Este se muere Gracias Lo bueno es que son bien débiles Estos monos Lo bueno Es que son demasiado débiles Y puedo contra todos ellos Sin ningún problema Ajá Es que nada más Es estrategia Lo que dice él Lo mejor Lo más factible Sería matarlos en sigilo Pero no significa Que sea el único Camino Si quieres recurrir A la violencia Pues recurre Recurre a la violencia Tienes todo tu derecho Me pica la nariz Caramba Quiero estornudar Y no puedo Mira Es el regalía Y está intacto Uy No 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 Tenemos compañía Señores Hay que alejarnos De aquí Porque si no Le van a hacer daño Al regalía Y no quiero Mi papá Me regañaría Desde su tumba Me regañaría Papá Ay carajo Ya valió Ya valió Ya valió No puedo creerlo A ver ¿Cómo saco esto? La poción Hacia acá Una poción Para Noctis Una poción Para Noctis Ama Cúrate Noctis Bien Gracias Ahora Pégale a esta cosa Rómpele las patas Rómpeselas bien Es más Voy a activar esto Ahí está Vamos a soltarle todo Me deshago de él Me deshago ¿Ya lo destruí? Ya lo destruí Corran Corran Que explota Ven Se los dije Y no me hicieron caso Ah Pero como son inteligentes ¿Eh? Como son inteligentes Les dije que explotaba Y ni porque les avisé Me hicieron caso Uy Esta cosa es peligrosa Muy peligrosa Voy a tener que matar A estos Y luego irme por los Que están disparando Dice Usa la torreta De ametralladora Para provocar explosiones Y dañar a los enemigos Si me gustaría Pero no estoy seguro De que tan buena idea Sea eso A ver ¿Dónde está la torreta En primer lugar? Aquí veo algo Que se colecciona No puedo agarrarlo Lógicamente Porque Pues estamos en medio De una batalla Y cuando estás en medio De una batalla No se puede Me dicen que agarre La torreta Pero Eso más bien sería Si no tuviera el poder Suficiente Y yo lo tengo Pero bueno Vamos a hacerlo más rápido Esto Para no demorarnos tanto Oh El regalí está aquí Bueno Yo pensé que me guiaba Hacia Hacia la torreta Pero al parecer no ¿Quién se está muriendo? Pronto Como siempre Ay no te digo Pronto Ya andale Tómate nuestra última poción No de hecho creo que nos queda una todavía Muere 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 Bien Otro menos Muere 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 Bien La 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 Oh Que la fregada No Espérate We're all living in America Que la fregada We're all living in America 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 Bien Oh Lo logré We're all living in America 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 Ahora que hago Ahora que Ya no veo enemigos Por ningún lado No sé exactamente Qué piensen ellos Que tengo que hacer Pero Yo ya no veo enemigos Así que Busca el regalía Pues el regalía Aquí está ¿Cuál es el problema? Ay Si está golpeado Yo pensé que estaba Nuevecito de paquete Pero no Si se maltrató Pobrecito Si se maltrató Ahora que hago Aquí está el regalía Si Wow Ay es que allá hay otro mono Con razón Bien ¿Y era el último? Ah que bueno Ah que bueno Hay que destruir la cosa esa Ok Vamos Yo voy Yo voy No se preocupen Ustedes si quieren Se quedan aquí Y yo me encargo De esta situación Ahora el problema Nada más es Cómo voy a pasar Ya vi por donde Aquí tenemos otra puerta De lasers Que vamos a abrir Usando mis habilidades De hackeo No sé por qué caramba Yo tengo la llave De todo esto Pero Será porque soy el rey ¿No? Por derecho Debo tener la llave De todo Ahora tenemos que llegar Al generador Llegan más monos De estos Yo me deshago de ellos No pasa nada ¿Qué? ¿Por qué no puedo pegarle? Caray Bien Ya muerto Otro más Bien Uy un robotcito Uy un robotcito Ese es el que ¡Ah! ¿Qué estás haciendo Noctis? ¿Por qué caramba No le estás pegando a él? Ahora Sobre el robot ¡Oh! Creo que me lo acabo De fracturar Me lo fracturé Me lo fracturé Completito Ahora sí Muerto Vamos por este de acá Aléjense del robot Que explota Acuérdense Acuérdense Que explota ¿Quién más? Este de aquí Y ya Ese era el último Bien Sigamos avanzando Señores Sigamos avanzando ¡Ah! En serio Que me pica la nariz Y no puedo estornudar Siento que quiero estornudar Y no puedo A ver Aquí hay una puerta Noctis No te canses Hombre No te canses Estamos a punto de llegar No es momento Para que Para que te empieces a cansar Ah Tengo que entrar por aquí Tal vez No Por aquí no es Entonces sigamos corriendo De aquel lado De hecho no puedo correr Noctis no corre No sé por qué Enemigos Enemigos ¡Uy! ¡Uy! Este va a ser El más choncho De todos Pues de hecho No está tan choncho Yo hubiera esperado Alguien más poderoso Pero ¡No! ¡Ah! ¡Carajo! Sí me dio No me alcanzó a matar Pero sí me dio Bastante me dio ¡Uy! Este se muere Necesito recargar Mis habilidades Poderosas Necesito recargar Mis habilidades Poderosas Si me deshago De esta cosa Eh Van a perder poder Y con eso Los puedo derrotar ¡Bien! ¡Ya! ¡Con eso! Ese era mi objetivo En momentos de necesidad La Mu acudirá En ayuda de Noctis Emplea el poder Del sidereo Del rayo Para fulminar A todos los enemigos Presentes en el campo de batalla Presiona L2 ¡Órale! ¡Órale! Sin los efectos Del generador magnético La base está desprotegida Este momento Para atacar Con todos los rivales En la zona ¡Bien! 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 Y si lo ataco Con el sidereo ¿No puedo? No, sí Sí, sí Lo está atacando Pensé que no Pero sí ¡Ay, carajo! Me pisoteó A ver Un elixir Para Noctis Un elixir Para Noctis Bien Ya con eso Ya con eso Háganlele el pie Noctis Es lógico Que no lo vas A alcanzar allá Pero atina Le babas ¿Por qué no le atina? Ya, ya Aléjate Porque no estás Haciendo las cosas bien ¿Sabes? Ah, sí ¿Ves? Que te cuesta Pegarle así Bien Oh, que la fregada ¿Por qué me pierdo En la cámara? ¿Por qué de pronto Me pierdo en la cámara? No lo sé Este de acá Me deshago de él Bien Ese ya explotó ¿No? No, todavía no Pero ahora sí Ya, lárgate Lárgate Noctis ¡Lárgate! Bien Justo a tiempo Ellos se quedaron Pobres imbéciles Van a explotar Muertos Uy Uy, uy, uy Algo, algo Algo se está complicando aquí Ya amaneció Ya amaneció Teníamos que haber salido Antes del amanecer ¿Qué no dijeron? ¿Por qué caramba Seguimos aquí? Si ya amaneció A ver Tengo que llegar acá A invocar Ya lo invoqué ¿Ahora qué hago? ¡Guau! ¡Válgame! ¡Míralo! Es como un titán ¡El rayo De la justicia! ¡Échale Mi barbas! ¡Échale Mi barbas! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Fálgame! ¡Pero qué poder! ¡Pero qué poder Tiene este viejito! ¡Hizo caca todo! ¡Todo lo destrozó! ¡Hasta mis amigos! Orbe de cristal Gladius encontró Un orbe de cristal ¡Ve! Lo deshizo todo ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¿Ahora tengo que llegar aquí? No De hecho no Ahora sí tengo que ir Por el regalía Ya Todo esto quedó a salvo No nos queda más Que regresar Por el regalía Que se quedó De aquel lado Esto ya amaneció Destruimos una base Enemiga Sin mucho problema Tengo que decirlo Lo bueno es que La comida de Ignis Nos dio mucho power Si no pronto Se hubiera muerto Más veces De las que se murió Creo que nada más Se murió una O dos No Creo que nada más una Igual no se murió tanto Pero siempre se muere ¿No? Yo también ¿Para qué me quejo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo remolcamos? ¿O qué onda? Oh, yo 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 ¿Qué? ¿No podemos contra él? ¿De veras? Nada, nada, nada. Gladio tiene una méndiga espada. ¿No puede contra él? ¿De veras? ¡Pero si Gladio es el más fuerte de nosotros! ¿Cómo es posible que sea tan poderoso? ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es demasiado sospechoso esto? ¡Todo esto es demasiado sospechoso! ¿El hermano mayor de la dama, Lunafreya? Pero, según yo, el hermano mayor de Lunafreya se murió. Al menos en la película. Por fin, el imperio levantó, no sé qué carambas. Ya podemos largarnos de aquí. ¡Uf, por fin! ¡Por fin podemos irnos de aquí ya! ¿A dónde? No sé, pero nos vamos. Definitivamente nos largamos de aquí. ¿Cómo cambio la cámara? Ya ni me acuerdo. Con esto prendí el radio. Bueno, pues no dejan de decir más que bla, 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 bla. Así que yo hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Que es muy importante para mantener viva la serie. Si quieres que siga subiendo la serie de Final Fantasy XV, deja tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis. Deja tu comentario. Y comparte los videos con tus amigos. No se olviden de seguirme por Facebook y por Twitter. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Me despido y nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Ay, qué pronto! Míralo con su cara de triste. Extraña a su Chocobo. Para él es más excitante viajar en Chocobo. Él se excita con los Chocobos. ¡Ey, señor! ¡Señor, por favor! Un poco de prudencia vial. ¿Cómo se le ocurre? ¿Que no ve que el rey va manejando? Debería frenarse este señor. Hay que matarlo. ¡Gracias!